Compa Gordo Así es viejo Hola chavalones, aquí en un vlog más de su compa Gordo Herederos El vlog más caro de todo internet No pudimos grabar el viaje, pero ya estamos aquí en Monterrey, Nuevo León Donde vamos a estar el domingo 5 de mayo Mañana tenemos goda y vamos a estar documentando todo, todo, todo Ayaja Bueno, gracias a todos, nos vemos en un rato Ahí estamos ¿Dónde ya no es Gordo? Solo me falta el sello Andamos en... La... En el parque de la fundillora Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Aquí andamos, todos dando el rol Ya nos va a servir, ¿verdad? Bueno, ni guay le clausura Le clausura Vamos a dar el rol Unas bicicletitas acá eléctricas para no cansarnos Y a ver qué pasa Y vamos a estar grabando más Casi te gano Si quieren una... Una carrerita le llaman acá Es una mala idea Pero yo disfruto de las malas ideas ¿Estás dispuesto? Me parece Para una... Dos... Tres... ¡Ale! ¡Dale Argentina! Nombre, unos genios ¡Dale Argentina! ¡Dale! ¡Dale Argentina! ¡Dale Argentina! ¡Dale Argentina! ¡Amazonia! ¿Ahorita se cae eso otra vez? ¡Amazonia! ¡Amazonia! 10 segundos más tarde Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar Solo como un gorrión en la lluvia Bueno, ya estamos aquí en Monterrey Vemos un ratito al parque Y luego Me ponen nerviosos el compajú Vemos un rato al parque Ahí va a ver videos del parque Y ahora nos venimos a cenar con nuestros amigos de aquí Que nos recibieron Unos taconazos Vamos a comernos uno Uh, delicioso ¿Cuál salita? Esto es salita ¿Tapi paga? Tapicosa Pero eso está malo Se lo está 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 Aprovecho Hola Hola Soy piraña Vimos en Amazonas ¿Está muy bueno de él? Recomendado cuando lleguen a Monterrey Sacos El bordo Que rico Aquí estamos con nuestra amiga Pau Vamos a poner una deliciosa hamburguesa Una salchilla maestad Una salchilla maestad Una salchilla maestad Salones ¿Cómo andamos? quiero hacer este vídeo para expresar mis sentimientos el día de hoy grupo adelante vamos a dormir en la casa y estos chavalos ahí viene como te sientes? te sientes vivo? te sientes vivo bro bien deshidratado muerto killer pollo después de tres kilómetros en bici sabes que es la machedote? fueron más de tres pausa sabes que es la machedote? que vamos a grabar al revés si? ahí estamos a volada nos vemos descansen Dios les bendiga y mañana vamos a estar grabando más más de todo esto que estamos viviendo adiós es hora de dormir es hora de dormir nuevamente requerimos dinero para una camioneta nueva porque otra vez viene fallando mira 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 está fría es que está al lado es que está al lado está al lado bueno chavalada ya vamos a salir a Nuevo Laredo a una bodita nos vemos por allá y estén al pendiente porque mi rey viene con nosotros muy bien y eso que significa exactamente pao aplausos aplausos no sé si va a subir estaditos ahí de la... estaditos es que les empatan los estados ah ah ay pero que idiota ah ah chale nos vemos ahorita ánimo no disfrutando de las maravillas que la naturaleza le brinda para su supervivencia aquí podemos ver un gran gorila jajajaja oye eso es un insulto para mí jajajaja 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 el el niño el de allá es buena persona después de disfrutar de sus alimentos el pamífero disfruta y realiza su baile de apareamiento chavalones y chavalonas ya llegamos aquí a Nuevo Laredo aquí estamos ya me equivoqué desde... me estoy equivocando desde hace como 10 días siento que ganamos una boda y no señor no señora no señorita y no señorito son unos 15 años aquí vamos a estar tocando en Nuevo Laredo aquí andan toda la... toda la bola poniendo el zumbido compasito rockstar posee rockstar posee rockstar es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles oh yeah oh yeah jajajaja valió compasito ahí anda compasito ángel ánimo estamos listos ya o qué que vamos a estrenar ahora uff como no que fue dos cosas vas a estrenar a no ver un tubón aquí está la luz de cada dos eh me dio una soñita ¿y quién es? eh peleas aquí en los chavos eh gordo olvidaste mi sección de un minuto ahí voy para allá ahí voy para allá empezamos una sesión más un minuto con el compa Husay un minuto con Husay buenas tardes mis amados hermanos estamos aquí en lo que es Google México México estamos aquí vamos a probar el equipo es un equipo que no conocemos pero se ve muy bien ese es tuyo Hus? ese es mi monitor no lo había visto yo el tuyo pero me lo despreciaste si mon si no es que yo monitoreo personal del grupo gordo pero de hecho había más pero me lo despreciaron valió pues que uno es de rancho pues se huele a la bocina y ya lo que suene como no tenemos youtube premium pues hay que esperarlos a mí jajaja y la que que lo muevas dice la hermana no esto es un minuto auto para quien le si hermano a ver si hermano prendamelo por favor si es tan amable uuuh se quema vamos a probar el equipo con un tema que vamos a probar y se va ahí está vamos a escucharlo ah me afectan mucho vamos a ver vamos a ver ah ah vamos a ver ah 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 oh ah 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 ok yo estoy tomando unas frecuencias que no me gusta escuchar que las reproduce el equipo ok no sé si quiere el video se vaya a oír si te pones al frente tal vez se alcanza a extinguir me estoy haciendo loco ni le mueve nada mira ya se grabó la música bueno este fue el minuto con el compa Kusai no se lo desperdicio pero muy bien ahorita vamos a estar grabando unas ruedas que nos van a montar estamos a punto de iniciar en la quinceañera en Nuevo Laredo Nuevo Laredo Tamalipas aquí andamos vamos a empezar el señor con nosotros ánimo al día siguiente vengase hermano vengase vamos a gozarnos esta bonita noche hermana mire vengase hermana vengase vengase hermano no mordemos si 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 vengase 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 permítanme este es mío estamos acabando de cuando lleguemos a la casa para despedirnos y acabar este vlog y gracias por acompañarnos como dijo mi compa David muchas gracias a todo Monterrey por acompañarnos esta noche, nos gustamos Machine, muchas gracias a todos los organizadores a la iglesia Mananata muchas gracias por recibirnos con tanto cariño le bendiga y nos vamos a otro rato animo el hus ocupó un trapo? un trapo viejo? si un trapo viejo mi amor, excelente ahí te va tomas que esta viejo con eso no? a la operacion que rico, buenos dias chavalaba no nos vienes al vlog mas como el lon de youtube asi es aqui andamos con los patrocinadores de nuestros amigos los mejores tacos de carne asada como se llaman aqui? albahada albahada ayayayay nuestros patrocinadores oficiales de aqui de Monterrey valleto vamos muchachos nos perdimos nos fuimos desapadecimos apurete no hay tiempo que te salve vamos